El amor Llena todo mi ser, todo mi corazón Yo te di mis días de sol Y me hicieron de abrir mi verdad, mi calor Te llevaste impratada y encendía en tu piel Y adiós con sabor a mi deseo Que seas por siempre feliz Pero junto a mi Junto a mi, junto a mi Fue un sueño en el que tú y yo Una historia de amor Que nunca iba a terminar Tu boca Besaba mi piel Fue todo tan real Solo espero volver Me llevaste impratada y encendía en tu piel La luz con sabor a mi deseo Que seas por siempre feliz Pero junto a mi Te llevaste impratada y encendía en tu piel La luz con sabor a mi deseo Que sea por siempre Por siempre feliz Te llevaste impratada y encendía en tu piel Te llevaste impratada y encendía en tu piel Y encendía en tu piel Pero junto a mi Pero junto a mi ¡Suscríbete al canal!